Nos centramos en un espacio natural único y es que los Ancares ofrecen al visitante uno de los territorios más místicos y desconocidos de Europa. La naturaleza virgen y la tradición de sus costumbres dan muestra de un auténtico tesoro medioambiental y cultural. Esto le ha valido a la Sierra de los Ancares la Declaración de Reserva Natural de la Biosfera por la UNESCO. La orografía describe una tectónica accidentada con picos de casi 2.000 metros que producen fuertes desniveles como el que experimentamos al subir a Ocebreiro. En los valles los ríos son transparentes y apenas reciben contaminación, como el río Balcarce que se convierte en este tramo en un importante codo truchero situado en un entorno incomparable. En estas montañas se dan la mano las dos principales regiones geográficas del continente, la eurosiberiana y la mediterránea, abonando así de diversidad la flora y fauna del lugar. En la vegetación ribereña que nos acompaña en este primer tramo encuentran su refugio numerosas aves como Petirrojos o Ruiseñores. Serán ellas las que den la nota sonora a nuestra travesía. Los bosques de roble centenario se cubren de brezos y retamas, albergando en su interior a especies como el urogallo, insignia de los ancares.